Estamos con unas 2.500 quejas en este año, tomando en cuenta, en este año que terminó, tomando en cuenta que muchas de esas quejas fueron de Neoskin, que cerró en noviembre del año pasado. Ahí es el área de prestación de servicios por cuestiones de talleres mecánicos, carpinteros, herreros, ese tipo de prestadores de servicio que sumándolos hacen una buena cantidad de quejas.